Es una loca, me manda video al celular mientras se toca Me dice que conmigo bien piola la pasa Que la vaya a buscar, que no me demore mas y que no le mienta mas Que no le mienta mas Es una loca, me manda video al whatsapp mientras me provoca Me dice que conmigo bien piola la pasa Que la voy a buscar, que no me demore y que no le mienta mas Que no le mienta mas Ya tu sabes, este es Claudio el cumbiero para vos